Se ha quedado en paro el ministro del trabajo Ya no hay gasolina, ni parcocias del gasolinero A la mala suerte hoy la ha ido del carajo Y se han dejado lavar casi todos los barberos Dicen las noticias que solo existe una noticia Que ya existe bulimia en los pases del modelo Se ha visto una pena regalando mil sonrisas Y que la mortadela ya no quiere mortadela Ya ves que este mundo va al revés Hoy se ha visto por el cielo el desahucio de San Pedro Ya ves que por hoy un querer Y dice que se vuelve ciego Y por el maldito dinero Dame vitamina, vida mía Que no entiendo nada, duda, pero nada de nada Este mundo rueda a veces Medio loco, medio cuedo Dame vitamina, vida mía Que no entiendo nada, duda, pero nada de nada Y dame vitamina que me entone y recupere mi abuelo Que no entiendo Este mundo rueda ojo Este mundo rueda ojo Este mundo rueda ojo Este mundo rueda ojo Ya por fin los indios han ganado a los vaqueros, ahora la carrera gana el que va más despacio, y ya no existe mentira, escondida en un tequiel. Ya ves que este mundo de locura, los ladrones van a la misa, y el pecado se ir un cura. Ya ves que ni porno con censura, ahora le nacen a los perros, hipotiza la ventadura, que no me lo que quiero. Dame vida, mira, vida mía, que no entiendo nada, la perro da de nada. Este mundo rueda a veces y medio loco me hay, y yo puedo. Dame vida, mira, vida mía, que no entiendo nada, la perro da de nada. Y dame vitamina, que me tome y recupere mi alma en gol. Me ha presentado al impresentado, ya las mentiras salen a la luz. Un señorito ahora tiene arte, y una verdad muere en la cruz. No puesta abajo, no existe en la calle, ya no se cuela nadie en el autobús. Para el más feo siempre es el que vale, eso no te lo trae ni tú. Dame vida, mira, vida mía, que no entiendo nada, la perro da de nada. Vive, respira, aunque sea malo el momento. Dame vida, mira, vida mía, que no entiendo nada, la perro da de nada. Porque este mundo rueda a veces y medio loco me hay, y yo puedo. Dame vida, mira, vida mía, que no entiendo nada, la perro da de nada. Que da veras, y vive, y recupera tu abuelo. Dame vida, mira, vida mía, que no entiendo nada, la perro da de nada. Este mundo rueda a veces, medio loco, medio loco, medio loco, medio loco, y medio puerto. Dame vida, mira, vida mía, que no entiendo nada, la perro da de nada. Vive, respira, aunque sea malo el momento. Dame vida, ¿verdad? Dame vida, mira, vida me enamorado. Dame vida, ¿verdad? Dame vida, la perro da de nada. dafür de nada, es un micitetero. Dame vida, le po he boludo. Dame vida, de nada,請os dinero. спокойnos orinos que tengo as empresas que son como presen.